Quienes hemos sido profesores, quienes hemos sido los poderos hermanos o padres, quienes somos abuelos, incluso abuelas, reconocemos en estas nuevas oportunidades de vivir esa pureza, no sé, del libro de Rousseau, es que hemos de aprender justamente de los elementos que vivían, a quienes a veces, erróneamente pensábamos, hemos de transmitir nuestros modelos. Ellos son los referentes en los que hemos de inspirarnos, en nuestro alumnado, en nuestras personas más desfavorecidas por edad, o por ser más jóvenes o por ser más dependientes. También hay que decir que en la escuela basamos un punto educativo, un mensaje que es transversal, un mensaje que no se corresponde con el que, con los valores interantes fuera del doctor escolar. En la escuela hablamos de coeducación, hablamos de auténtica igualdad, hablamos de inclusión, y lo intentamos denodadamente en ella vida. Hablamos y nos reunimos con interculturalidad, con multilingüismo, con un espíritu colaborativo, no competitivo, algo que a veces no se ve en cuanto traspasamos ese escenario, ese intramuros escolar. Y nuestra grandeza reside en la identidad de ese empresario, con formatos nuevos, trabajando competencias, pero siempre trabajando unos valores que son los evidentemente educativos. Esto no se aprefiere la educación, no solamente ante determinadas culturas, ante nuestra propia cultura. De alguna manera, el cuidado tiene una educación, es algo que cuando se analiza históricamente, se ve que cuando las sociedades no han favorecido el máximo desarrollo personal, cultural, formativo, o de su ciudadanía, pues, quedan alocadas a un destino negro. Y, finalmente, a veces, cuando ponemos barreras, a veces, fijaros en ocasiones, y hoy no voy a hablar de esa escucha de educación digital, pero a veces habíamos recibido mensajes de las nuevas tecnologías deben ser escolarizadas, deben ser activadas a la hora. Y es verdad, hay que abrir las ventanas, hay que abrir las paredes escolares, pero también reflexionemos que a veces esas barreras que sorprenden, sobre todo, en la arquitectura nuestra, en cierta arquitectura escolar europea, a veces no se sabe si separaban los riesgos del exterior para guardar y custodiar, más especial en una sociedad que su infancia y juventud, o también, incluso esas barreras que en ocasiones han sido obstáculo para que los valores educativos, los valores de solidaridad, los valores de compartir, esa ética hacker se propague a la sociedad. Y ese es lo que, ese mensaje que quisiéramos transmitir hoy. O sea, que hemos de llevar la escuela, hemos de escolarizar la sociedad. Los muros seguramente separan más que a la escuela de la sociedad, separan a la sociedad de la escuela. Y aquí una pequeña broma, en el fondo, pertenecemos, se puede decir en este lugar, y es, una vez se ha contado, lo hemos contado como una confesión, pertenecemos a lo que Solá, que decía, acuso, yo acusa, yo acuso que inversa en esta sociedad, que existe una orden oculta extremadamente organizada que controla la vida de la ciudadanía. Fijaros, formamos parte de una secta milífrica que es el mundo de la comunidad educativa. Él lo hacía de otra forma, Solá lo se decía de otra manera, pero fijaros, a veces conocemos que nosotros controlamos a quienes dirigirán la política, a quienes dirigirán los negocios. Pasan por nuestras aulas. Nosotros gobernamos realmente el mundo. Nuestras conexiones son inmensas. Somos un inconmensurable ejército que pasa desachibido. Pertenecemos a una comunidad docente que es secreta, sobre todo, para quienes formamos parte de ella, no tanto para la sociedad, que reconoce nuestra valía y que reconoce nuestra capacidad de influencia. Fijaros, son datos algo antiguos, yo creo que esto se ha mejorado. La profesión de la gente es la profesión más abundante del mundo. Más de dos, por cierto, creo que en el 3, por cierto, teniendo en cuenta la totalidad de continentes, trabajamos en educación. Actuamos sobre el 30% de una forma obligada en educaciones básicas de la población del mundo. Miles de millones de alumnado tenemos en nuestras manos. Esta farmasonería, movemos más del 25% de los productos interiores frutos de cualquier sociedad. Solo en Bustadi invertimos en este momento el equivalente a más de 150.000 euros en cada alumno o alumna que pasa por nuestras aulas hasta los 29 años. Esto es un imperio inmenso del que formamos parte y que debemos de reconocer para trabajar, para seguir trabajando y para no abandonar en ninguna circunstancia. No abandonemos. El mensaje es no abandonemos ante nada ni ante nadie. Nosotros somos protagonistas y somos ante todo testigos de los milagros que ocurren cada día en las aulas. Hemos, de alguna forma, de hackear la sociedad. Y la única manera de hackear, entendida como entendida como peca y manner que entiende a los hackers, que no son los cracks, no son los que vulneran códigos para robar o para destruir, sino quienes se dedican con una ciberactividad a construir para el bien común de forma desinteresada. Si hemos de hackear el mundo, el único camino es hackear la educación. Tenemos que cambiar la educación sin esperar a nadie, sin esperar que esto cambie por instrucciones que vengan de arriba o de abajo. Todos cada día podemos hacer eso. Es una profesión donde tenemos un gran ámbito de autonomía. y, en ese sentido, quizás, hemos de amaestrar la sociedad. Amaestrar, desde el profesor de la Luzguera, hacer que lo que sentimos como maestros, como profesores, como profesores, la educación, la sociedad, lo reconocen. Amaestrar la sociedad. No estamos solos, somos muchos y muchas y podemos mover el mundo a través de nuestro lado. Y, por último, a mí también se dice que quizás algunos vean como menos profesores o profesoras, pero podemos ser, no ellos, esto es un poco demasiado norteamericano, pero somos personas que tenemos a través de aquellos a quienes tenemos de querer, de ayudar a hacer, de ayudar a aprender y de aprender de ellos, podemos tener un destino inmercado. Y, por último, quizás, una referencia que quizás son los de cierta edad entenderán, como se dice en aquella serie de canción triste y triste, pues, cuando salgáis y fuera a las aulas, tened cuidado. Muchachos y muchachos, es que hay mucho.